el tero real cuyo nombre científico es imantopus mexicanus en argentina y uruguay es conocido como tero real por su aparente semejanza a los teros también llamado perrito en chile debido a su característico sonido semejante al de un perro pequeño también llamado cachipolla en cuba cigüeñuela americana en colombia cigüeñuela cuelli negra en ecuador candelero americano en méxico pernilongo de costas negras en brasil también es conocido como cigüeñuela o viuda patilarga en bolivia es un ave costera de unos 45 centímetros de longitud estilizada y elegante presenta plumaje blanco y negro patas rojas largas y pico fino y negro se distribuye y se extiende desde canadá hasta las islas malvinas su hábitat son las playas lagunas humedales vive en grupo o en pareja lo podemos ver en el agua y acostumbra a caminar por la orilla buscando invertebrados para alimentarse su largo pico está especialmente diseñado para encontrar crustáceos e insectos acuáticos en el terreno húmedo es elegante con las patas muy largas una postura erguida y el pico bien proporcionado en vuelo deja ver sus alas largas y puntiagudas que son negras por ambos lados se alimenta moviendo el pico de lado a lado o sondea el barro en busca de comida su dieta consiste en insectos peces y otros pequeños invertebrados suele formar grupos que a veces se reúnen en bandadas mixtas de otras especies de aves limícolas al necesitar aguas someras dulces o saladas suele hallarse en los márgenes del agua y en marismas en chile por ejemplo es común en humedales y desembocaduras empieza a construir el nido en primavera y en verano su nido consiste en una estructura simple de pajitas y otros vegetales allí pone de 4 a 6 huevos pardos olivacios que son incubados durante aproximadamente 25 días los pichones abandonan el nido al poco tiempo de nacer volando ya a los 30 días aproximadamente es una ave que no está en peligro de extinción y y ¡Gracias! ¡Gracias!